Te van a criticar. Hagas lo que hagas, te van a criticar. Si lo haces bien, te critican y si lo haces mal, también lo harán. Las críticas son ese veneno que al contarlo muerde el alma de quien lo escuche y mata también el alma de aquel que la repite. Pero ¿cuál es la intención de dañar un mundo ya imperfecto que cada persona intenta crear con sus defectos y desaciertos? La vida me enseñó que quien habla mal de otros en tu presencia terminará hablando mal de ti en tu ausencia. Así que no esperes que el dolor te dé esta lección. Revélate y hazlo como lo hice yo. Que la salud de tu mundo no se pierda entre frases enfermas. Que nadie destruya la vida de otros que pelean, a veces ganando, otras veces perdiendo, pero son sus propias batallas, son sus propias guerras. Pero ¿quién les dio derecho a los que critican de oficio de destruir el mundo y el camino de los que transitan un sendero a veces marcado de errores que tienen que cometer para aprender? Porque son sus lecciones pendientes. Si ya sabemos que la perfección no existe, que nos equivocamos intentando ser felices, ¿por qué tiene que venir un verdugo dando directrices en una vida perfecta que no vive? ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque miran y encuentran en los demás lo que su corazón vive. Y de su boca sale lo que su alma siente. ¿Cuántos han criticado tus pasos? Dime cuántos. ¿Cuántos se han reído de tus decisiones? ¿Cuántos? Y creyendo que es noticia, corren y esparcen una nube gris con intenciones negras intentando robarle el color que le has dado a tu vida. Equivocándote, cayéndote y levantándote muchas veces. ¿Por qué hay personas que intentan que la soledad sea tu compañera? ¿No se dan cuenta que solo colocan sobre sí una sombra inmensa? De ahora en adelante, revélate. Revélate al punto de que cada crítica te haga fuerte. Cierra tus puños, aprieta tus dientes y avanza. Muéstrala a quienes soy y cuestiona tus pasos, que da igual lo que piensen de ti. ¿Qué es tu vida? Son tus batallas. Y observa en cada tormenta quiénes son aquellos que contigo se quedan soportando la lluvia. Porque cuando llegue la calma, sabrán quiénes te acompañarán siempre. Pero curiosamente, aquellos que te criticaron volverán y se pondrán de pie aplaudiendo y gritando que sabían que no ibas a alcanzar. Sigue adelante. No enfrentes a nadie. Solo sigue adelante. Haz tu trabajo y deja que el tiempo y el universo ponga a cada cosa y a cada crítico en su lugar. Hazlo ya y hazlo ahora. Hazlo ya y 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 hazlo ya hazlo Gracias por ver el video